Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. Te voy a compartir la revista Cambio e Innovación en la Educación. Es una revista de educación preescolar estatal. Te voy a mostrar el índice, aquí tenemos Adiós al Ciclo Escolar 2022-2023, el proyecto Foro Una Ventana Mágica Tejiendo Historias y el último taller intensivo de formación docente, proyectos escolares, el plan de estudios 2022 y orientaciones generales en esta cuarta edición de la revista de educación preescolar. Seguimos recuperando y reconociendo las experiencias valiosas de todos los docentes que elaboran en el nivel. Por ello, compartimos saberes e información educativa extraordinarias para que todo aquel que tenga la oportunidad de leerla pueda tomar los elementos necesarios para su práctica docente y contextualizarlo en su comunidad escolar. Este ciclo escolar nos deja grandes aprendizajes y estamos seguros que cada uno de los docentes del nivel de preescolar dejó grandes huellas en los corazones y aprendizajes significativos en cada uno de los niños y niñas procurando así el interés supremo de la niñez chiapaneca. Es una revista mensual, bajo la dirección de la doctora María Los Ángeles Velasco Gordillo, el consejo editorial, las jefas de sector estatal, equipos técnicos pedagógicos y docentes de preescolar, los colaboradores o colaboradores es Cintia Grisel Borrallas González, Gloria Guadalupe López Ramírez, Alejandra Escobar Molina y Margarita Gutiérrez Rodríguez. El propósito es dar a conocer los proyectos que se realizan en los diferentes contextos de nuestro maravilloso estado. Estos proyectos pasaron por un proceso de selección por metodologías para luego presentarse en el foro estatal Una Ventana Mágica, tejiendo historias, foro que ha causado impacto en cada centro escolar del nivel y que nos da elementos para continuar construyendo y avanzando hacia una educación humana integral e inclusiva. Asimismo, en las páginas de esta revista encontrarás material que retomaremos y servirán para darle sentido al curso intensivo de formación docente y serán herramientas para comenzar el ciclo escolar 2023-2025. Los artículos publicados son responsabilidad exclusiva de sus autores y en ningún momento representan la idea de la Secretaría de Educación del Estado de Chiamas. Y nos vamos a encontrar con algunos temas importantes como lo vieron en el índice, lo del foro, y presentación de todos los proyectos. Gracias. 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 No olvides compartir y nos vemos en otra edición. Gracias.